En una puta columna, ¿oyeron? El que se salga de la columna lo plomeo Suroeste 240, ¿la ven? Se van ahí, van a esperar, van a esperar ahora Voy a hacer que yo me voy a ir con Carlos Vamos a ir para las piedras que están aquí Al sur 180 Y cuando ellos empiecen a bajar Para flanquearlos ustedes Nosotros los quebramos Avancen, avancen No, 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 no Hay un enemigo del lado que tiene todo lo pendiente En medio de la suerte Aló que se acerque A defender al otro 271 Ay camioneta por la derecha, cuidado A la madera Herido, herido, herido Hay lo que le meten en el oeste No te perdí su marido Trata de matar a ese artillero rápido El palo de este es en el lado En el pico abajo, el palo No, 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 no te pierdas Oh no, no, no te pierdas La cara que te lucha No, no lo hacia nada Verde, tu estas miedo Ahí viene otra Ya, ya estoy ya revivin Ay, ya estoy listo ¿Estás listo? Si Voy a acercar a la casa esa que tenemos ahí a rumbo Ya estoy largo Cuidado, cuidado, cuidado Nos disparan desde el momento Dos veinte, dos treinta Nos disparan Si, ya lo veo Puede hacernos su presión Si, de ahí en eso Tengo dos tangos, tengo dos tangos Mira, ahí está Me destruye la visión de la casa Ahí dos, tienes granada, tienes granada No te asome, no te asome Míralo, míralo ahí Mocca, lanza dos granadas Cubre los muchachos, cubre los muchachos desde ahí Rifleman, 75 metros de frente Ok, voy Después de ese muro, no veo nada Listo Si Ok, no te muevas, no te muevas Vigila sur Voy Vayan por ese franco izquierdo, donde ustedes Vigila sur Vigila ahí Ok, salteado Se limpió Se paga un listo ahí, vos Listo, compro un tres de nueve listo Vamos a darle para el oeste A ver que es esa marca donde está esa estrella árabe ahí Me avisan cuando avance que todavía es parte de ustedes Listo Lo veste, pero que ya está limpio Cuidado Cuidado, cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Mocra, tío, a tu derecho están disparando Vente, para acá, Carlos, vela Vente, Carlos Vente, tranquilo, dejo tu cuido Vente, vaca, fleca Ok Vente Me detrás de ustedes Cuidado Los granados han salido Marico están Marico, mocha, corre, corre Corre, corre Before Creo que se están metiendo por aquí ¡Marico! Me dieron ganada Háblame, háblame, para atrás El enemigo es aquí muchachos, a la derecha Voy a ver si puedo subir en este caso Cerca, cerca, cerca ¡Marico! Allá arriba A la derecha Mete, 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 mete Voy Voy ¡Vamos, para mí no pega a Marico! ¡Estamos batidos, estamos batidos! Eklos y... Iván, ¿cómo están? ¡Marico! ¡Marico! Cerca, te desapareciste Esa es la verdad Ok, bueno, eso está al noroeste, para allá es lo que le estaba diciendo para ahí Bueno, nosotros vamos y... ¡Epa! ¡Tira alguna granada! ¿Qué pasó? ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Marico, para allá arriba! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! Estoy herido y... Y tengo... No sé, no me disparé porque no sé si era el extraño O uno de estos muchachos ¡Marico! ¡Vamos! 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 ¡Métanse aquí! ¡Métanse aquí! ¡Métanse aquí! ¡Métanse aquí! ¡Métanse aquí! ¿Dónde? No debiste tomar esa decisión de irte para allá, Eklos Estaba viendo, marico, si nos estaban disparando allá arriba, weón Nosotros estamos en el Pompón 3, marico, ¿no estaba usted? 39 Ahí estamos nosotros Nos estaban lanzando GL ahorita Tengo un contacto a mi 12, eléctrico, cojo, quítate ¡Quítate! ¿Estás seguro que es contacto y no es contacto? No es contacto, marico Sí, estamos aproximándonos ahí Ok, hagan un perímetro de seguridad aquí, muchachos Uno que vigile el oeste, uno el norte y el otro el... El este Yo cubro el... ...oeste Tenemos que dirigirnos ahora... ...al sureste Ahí hay una vaina que se llama Lodi Mandek Villa Yo creo que es el viento, ahí sí Contacto a las 12, contacto a las 12 Se metió por la pared que está a la derecha O sea, sur 100... 190 en la pared que está ahí, detrás de esa pared está Rápido, venga Vigilo por acá, alguien que vigile la derecha Alguien que vigile la derecha Dos que se asomen por la puerta ahí El otro que vigile el oeste La distancia al oeste El que está vigilando el oeste, ábrete más hacia la calle Para que no le vayas a pegar a ellos Oí, estoy bien de acuerdo Hay dos vigilando el oeste Eso, déjame que está en el medio de la calle vigilando El contacto está atrás de esta pared O agarró por atrás de esta pared Eso, bueno, ven y si es, muchachos A tomarles una foto lo que vean como se ven Estoy chequeando adentro por la puerta, no veo a nadie ¿Hay dentro de casa de tu? Sí, sí, se metió para allá ¿Quién está vigilando el este? Sí ¿Que? Ven te que lo vamos a avanzar por aquí Con cuidado ¡Under fire! ¿Quién está disparando? Vehículo, policial ¿Quién dispara? ¿Quién está disparando aquí? ¿Quién está disparando? ¿Qué es eso? Yo tengo aquí al frente que están disparando Ay, coo ¿Qué fue esto? ¿Una mina? No, no, fue un explosivo remoto creo yo Ahí explotó delante de nosotros, explotó como 3 o 4 metros delante Sí, ya vi, ya vi, explotó en la casa esta Nos lanzaron con una nevera ¡Jajaja! ¡Maldito que arrecho! ¡Está muerto, muerto, muerto! ¿Quién está la de mí? ¿En la puerta? Yo, Peluca Bueno, Peluca, yo he entrado y tu pendiente Entra a la derecha y yo entro a la izquierda Yo revivo a mi, yo revivo a la izquierda Ya voy, ya voy Ya, estoy coptando y va Listo ¡Estoy en contacto! ¡Estoy en contacto! ¡Estoy en contacto! Míralo, 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 está abriendo eso para la izquierda Míralo, míralo, cuando reviva me saca la casa ¿Va corriendo para allá, ves? Sí, ya lo veo, ya lo veo Bájalo, bájalo Voy a subir el tejado, muchachos Dale, dale, Carlos Vente Eh, revivieron Sí, sí, ya nos revivieron Marilo, te lo juro que cuando explotó esa vaina Vi un cuadrado, una pantalla así, color verde La pantalla así se puso borrosa, yo Vamos a meternos, muchachos Vamos a ingresar por el lado izquierdo, oyeron Al complejo Vente aquí, vamos a meternos aquí Con tanto en cuadernos ¿Por dónde entraste tú, pues? Aquí, en la pared que se cayó, marico No, marico, por mí no se cayó la pared, güera Me voy a resatto dollar Yo no veo la pared caída, merica Oye, no veo la pared caída Ya sé Marímete, la moto de Higher, going up to journal Vente pa'cá, frente pa'cá Vente pa'cá Y vebalto ¿Sí, Lucas, hasta aquí, Jaime? Sí, ya la tenemos contacto en 40 40 grados si anda para allí para acá a 100 metros que va esto pero nada granal limpien esa casa voy voy, te sigo te sigo vente calmo formación columna te voy a preguntar esa es ahí malico que esta feo si hay tipos ahí fácilmente este es lo ve con Iván por el lado izquierdo de esta pared y darle un bordeo a la casa el que vaya de segundo que vaya pendiente a la izquierda por el lado izquierdo por el lado izquierdo por el lado izquierdo por la pared eso el que vaya de segundo vigila a la izquierda venganse los demás y el tramo en esta casa si revisen todo moca que estamos en el otro lado nosotros oye tiene que quedar con lo menos uno lento a la izquierda si no dijeran que esta lento no yo creo que este le tomó los ratos destruí agarrele con todo ya ok vamos a regruparnos de donde nos dividimos nos falta solo un punto muchachos para que sea una misión perfecta faltan dos puntos vamos a avanzar igual en columna a buscar el punto de extracción en los últimos un punto un punto así un bunker se han salido un bunker el sistema no se ha cerrado parece una fortaleza si no se ha cerrado Bueno, recarguen pues, prepárense Peluca de último Tropeado Que es el médico ¿Están listos? Sí, médico Vamos a avanzar por aquí mismo Contacto a las 12 muchachos Se metió para la casa que está justo a nuestras 12, la parte de atrás Voy a avanzar, cúbreme Está detrás de la casa, estoy seguro El corrupto derecha Ey, enemigo ¿Dónde? A la izquierda, una calle Pendiente ahí, pendiente en la calle principal Que se venga uno Avanza, avanza Avanza tu smoke Ven te smoke Cubres la derecha cuando llegues La derecha de la casa Ven tecle De todo el tiempo que he jugado Ey, ey, ey Esta es la mejor misión que hemos hecho Le disparan, le disparan, le disparan a el smoke El de la, de su derecha Ven tecle Ven tecle Descárgate, yo estoy vigilando a la izquierda Ya Ok Ok Posición Vente, Carlos El grupo de Pelupe, sí Voy Carlos 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 Eso Voy a pasar Por tu lado está limpio Iván Sí Llegué Vamos a avanzar por el lado de Iván Déjeme que me mueva yo adelante Vamos Por eso de vigilar los puntos ciegos ¿Por qué se están alejando? Cuidado Le estamos dando un rodeo Para no llegarle de frente Véngase Aquí está la pared de la vaina muchacho Ah mira tenemos un murito Para tirarnos al piso aquí Véngase Vamos a tener que saltar esa vaina a lo macho Y si nos dividimos Vamos a ver que entre por un lado y el otro Somos cinco Uno puede ir solo y los otros dos juntos Es la única entrada Es la única entrada Es la única que tenemos No bueno No 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 es la única Pero vamos a entrar y nos dividimos adentro Dale Dale Vamos a ingresar todos por el punto A No 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 Vamos a ajustar otras entradas Tenemos que posicionar esta entrada del frente Y yo he preocupado otras entradas No hay una entrada No hay una entrada No hay, si hay, si hay, si hay más entradas A donde te puse la X Donde te puse la X hay una entrada Esa es una casa ahí Ah, ok, te puedes ir por aquí también Aquí está otra entrada, eh Te marqué esta entrada Marita, esas entradas yo no las digo Y acá hay otras No podemos dividirnos totalmente ¿Cuántos somos? Somos 5 Somos 5 No podemos dividirnos totalmente Somos hace 3 grupos La vaina va a ser así Eklos e Iván Van a ingresar por la entrada este Carlos, Peluca Y yo vamos a entrar por la puerta principal Por la entrada oeste Vamos a echar un escaneo ahí A ver que hay adentro Cualquier cosa retrocedemos y entramos por las entradas norte Si vemos que hay muchos enemigos Si la vaina esta peluda Eklos y Iván No se vayan a salir a los machos para el medio del patio No sabemos que hay ahí, bro Ya Oyeron? Estás sin miedo Vayan, pues Vayan, pues Te he escondido, muchachos Váyanse por aquí, por la derecha Dios me la bendigue Cuidado Si ¿Vivo? Mira, mira, mira Corre, corre, corre la granada si contacto a los 12 activo 1 contacto en la casa, en la pared activo vigila el otro lado peluca el otro lado, el otro lado ponte atrás de mi, vigila para el otro lado atrás de mi, atrás de mi trata de examinar desde aquí estamos en el punto ingresaron si vamos a ingresar al mismo tiempo metete en la casa que esta a la derecha y yo agarro para la izquierda bien revisa la casa pasa peluca listo listo vigila las 12 peluca vente carlos vente carlos limpio como ven el panorama desde ahí Eklod y Iván limpio limpio que que está limpio que que se asomaron hacia el patio a ver que hay voy a cruzar la otra voy a cruzar la otra no si ven que no hay peligro revisen el patio si no ven peligro inminente no 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 cuantos mataron ustedes muchachos 1 1 1 y yo maté 2 osea que nada mas había 3 marico quiere para allá será posible bueno no marico era un abandon ok en las partes anteriores pero aquí nada mas nos salieron 3 debe ser que avanzaron hacia allá ya estaba un poco bueno eso es verdad pero cuando estabamos en las piedras eran tipos y tipos saliendo procede a colocar la ala si a los muebles un activador que esta ahi procede a colocar las cosillas que esta sentado a ver déjame ver que la distancia sea adecuada no hayas que se mate ahi si es verdad no no la puse tan cerca ok si lo tenemos bueno Ekl cuando quiera te luces si si ni a la caja si por favor se ve malandro si si esa cara tiene pinta que esta buggea y el que se acerque mueve si si bueno de aquí esta el punto de extracción weón ee eh y para lo este marico como nos volo esa 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 yo creo que es una carga remota weón verdad Ekl porque nos explotó el frente weón pero es una mina también, mina antipersona Mover una mina marico, porque yo no la oficé, o sea la vaina explotó antes de que nosotros llegáramos ahí No, pero tú sabes que marico yo cuando me... Esa mina fue una explosión más grande que un terreno central No, tú sabes que fue una mina antipersona marico, que la dicha se levantó marico, empezó a volar Yo vi un cuadrado verde en la pantalla marico Se bugeó, se bugeó ¿Verdad? Vamos a casa, tu casa muchachos, nos vamos a casa, go home Está tarde marico La mina está bugeada ahorita ¿Pero por qué no dice con dónde está? No nos den a rescatar Ah, está bien, está... Págame ese país en la pinta Está listo, está listo Para la extracción Algo a la democracia Descrobamos, súper lads jumpsco descargar No se lo prometí que lo verían en casa. Vaya, pero no se puede. Ahí es increíble. ¿Y por qué apagó el motor de este que vamos? ¿Y por qué te hizo apagar el motor de este? Si no vamos a tener que hacer plan de matar al piloto. Va a testar. Huevona, los virus son blindados. Listo mamá, huevona, va a testar mi merda. Huevona, huevona, huevona marito. No vas a venir un chavo a la misión. No vas a venir un chavo a la misión. Tú eres loco Ramón. Regresan a tu casa para mirar algo. Ahorita me vas a hacer una rata aquí. ¿Y cuál es el punto número 6 que te pasa? No. Sale para almoréste esto. Está listo. No. No. Ya está listo. No. 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 ¡Suscríbete!